De veras que Dios no se mide esta vez Contigo exagero, eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer De un lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste, pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento que a mi lado Paso por recorrer las cordas de tus labios Y arder con la pasión, más de cuarenta grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que permite todos los sentidos Después de estar contigo, ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que sí, sí, que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro Buenas noches, vamos a borrir esas palmas Y estoy dispuesto a todas las noches Pero los ahorro Pa' quedar listo, este mal rato Me jodo me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Tenerías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Aunque a mi cuerpo el alma le devuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Aunque a mi cuerpo el alma le devuelvas Bailando, bailando, arriba, 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 arriba Vamos, vamos, vamos Te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tu número lo borré Y no sé pa qué, si te lo sé de memoria Me hiciste el año, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Cuando manejando por las calles que me besaste Poniendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Cuando manejando por las calles que me besaste Poniendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide De coro le pido a Dios que me cuide El sol, el sol, el sol, el sol, vien Dale que va, que va, para vos, para vos Para vos Dale mamá, dale mamá Increíble, increíble, chicos, gracias, gracias, hola, ¿cómo anda, Neno? David, ¿cómo anda toda la banda? Increíble, chicos, nos hicieron bailar a los locos, productores, todos bailando atrás. Se trata de eso, de un poco de alegría, un poco de ritmo en la vida, así que acá estamos. Es muy fuerte cuando vienen bandas así con tantos músicos, la música en vivo de tantos instrumentos es muy potente, se sienten en el cuerpo. Y faltan, y faltan, ¿viste la banda todavía? ¿En serio? Sí, siete músicos, bueno, en total, arriba de ese número, diecisiete. La trompeta ya, maestro. Faltan dos, faltan dos más, una tecla más, bueno, y también percusiones, también falta, falta. Son dos cantantes más también, ¡oh, cuánto más! Pero, ¿no sabés lo bien que te hace bailar? Vayan a verlo, se viene una fecha muy importante. Tremendo, sí, sí, el 2 de diciembre. 2 de diciembre, Miguel Greggs, entradas por tu entrada, entradas están a la venta, quedan muy pocas, así que bueno, vamos, vamos, que se agota. Excelente, nos vemos ahí en el Gran Red, nos vamos todos a bailar, ¿se quedan un rato más? Sí, un ratito más, unas gemitas más. Sé que hay un cocinero por acá, ¿verdad? Ay, dice que se ha de cortar por lo menos cebolla. Ay, y yo lo voy a hacer de la... Acá me mete mucha presión, acá. Eh, bueno, acá es así, ¿viste? No son muy grosas, te he visto, ahí no, pero no. Ahora te llevamos, está chupín. Pimentón verde, pimientón amarillo, foco. Escúchame, ¿sabés deshuesar un pollo? Ah, está difícil esa, ¿no? Está difícil. En un ratito, Gladys nos va a enseñar a deshuesar un pollo. Y está preparada con Pablo Soto para hacer un chupín increíble, mirá. Vamos. Así es, chimita, así es, chimita. Acá estamos con Pablo y con Juan Manuel Herrera. Llegaste, llegaste Juan Manuel para hacer la palmerita. La palmerita. Agitado, llegaste corriendo y bailaste también. Y llegó a bailar también. ¿Se bailó todo? Bailó todo, se bailó todo. Bueno, Pablito, tenemos muchas ganas de ver todo el despliegue que haces con el mar argentino. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Bueno, mirá, vamos a comenzar con este mero. Es un filet de mero, mero plateado, como le decimos en Comodoro. Les muestro, miren lo que es este ejemplar, un kilo ochocientos más o menos. Una pesca fresca que llega acá a Buenos Aires desde el sur, con los ojos bien brillosos. Y lo que vamos a hacer es cortar este filet, que ya está limpio, para ir a sellar. Esto lo podés hacer en tu casa. Lo importante que es comer pescado, no te pierdas de comer pescado. Aunque sea una, dos veces por semana, es importantísimo. Y le agradecemos estos pescados a la cocina de Ana, de Sabores de Mar, de Ana Mellino, por los pescados y marijos impresionantes que nos mandan siempre. Bien, perfecto. Entonces ahora, un poquito de sal, muy poquito, porque los productos que vamos a utilizar son productos de mar y pimienta, por supuesto, ¿no? Pero me hacés trabajar un montón, Pablito. Porque no es cualquier pimienta, es un excelente pimienta negra en grande. Dos anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Perfecto. Ahora sí. Bien. Lo pasamos por harina, un poquito. Bien. Y ahí lo vamos a sellar. Tenemos ya un disco acá, pero calentado. Bien. Aceito de oliva. Perfecto. Te pasamos por ahí. Dale. Ahí va. Disco, paellera, sartén puede ser, si no tenés. Sartén, cazuela. Esto es un chupín, ¿viste? Y todo lo que sea hierro, barro, todo le va a dar un sabor especial. Muy bien. Así que sacamos bien un poquito el exceso de harina. Esto nos va a ayudar después para que esta preparación se ligue, ¿bien? Perfecto. Esa harina que estás poniendo ahí. Te hago una pregunta. Esto es harina, sí. Viste que el pescado como más clásico en las casas de la Argentina es la merluza. ¿Se puede hacer para el que no consigue mero? Sí. Con merluza. Sí, por supuesto. Yo lo que le recomendaría es que haga un rollito, porque la merluza tiene un punto de cocción muy rápido, ¿no? Es un pescado que se cocina muy rápido. Entonces hacemos un rollito y de esa manera nos va a tardar el tiempo que demore esta preparación. Perfecto. ¿Bien? Bien. Perfecto. Acá vamos a sellar este pescado, ¿bien? Y mientras se va sellando, vamos a agregar otro de los productos que trajimos de la provincia de Chubut. Bien. Estos son unos calamarettis. Sí. ¿Bien? Divino. Yo le dejo la piel, me va a otorgar muchísimo sabor, ¿bien? Están limpios ya. Y los agregamos con los tentáculos. Mira cómo se van. Perfecto. Va cambiando la forma. Exacto. Acá siempre aparecen las preguntas, Pablo, de cómo debería ser la cocción del calamaretti. Mirá. Uno siempre le da miedo que quede duro, que quede chicloso. En este caso, si nosotros hacemos una cocción rápida, la plancha es vuelta y vuelta, ¿no? Bien brillosito, bien rico. En este caso, como los vamos a hacer una cazuela con el agregado de líquido. No queda así medio... No, no, no. Con 10 minutitos, 15, ya queda blandito. Perfecto. Por eso usamos el calamaretti, que es un producto un poco más chiquitito, más sabroso también, ¿no? Perfecto. Esto ya lo damos vuelta. Lindo, ¿eh? Mirá. Qué rico. Y mientras se va haciendo nuestra cazuela... A mí me encanta. Nuestra cazuela... Yo no soy... ¿Cómo te voy a explicar? Todo lo que es tipo cazuela, así, podría comer... No me canso. Y sos de los bichos del mar. Sí. Te gusta todo lo que venga del mar. Sí. Bueno, es el momento indicado. Es tu día. Es tu día. No siempre pasa esto. No siempre tanto a suerte, ¿eh? Igual. Bueno, vamos con un poquito de ajo. Dale. Bien. Un poquito de ajo. Sí. Un poquito digo yo, pero bastante. Pero le pone con tu... Ahí me gusta. Sí. Una basecita. Me gusta la cocina con buen ajo, una buena base de ajo y de perejil, ¿no? Sí. Bien. Que lo vamos a agregar ahí al lado. Perfecto. Y en este momento vamos a controlar que ese ajito se dore. Claro. Bien. Que se dore bien, que quede un poquito pegajoso en las sartenes. Ese es el punto donde vamos a empezar a agarrar y agregar líquido. Perfecto. Bien. Pablo, nos conocemos hace muchos años. Hace muchísimo. Con Pablo, por cocineros, por los festivales. Contá, ¿cuál es la evolución que vos viste en Comodoro Rivadavia o en la provincia de Chubut en cuanto a la gastronomía en estos últimos años? Bien. Es como los vinos en la provincia de Chubut, ¿no? Hemos tenido una evolución en cuanto a los vinos que hoy ya están posicionados a nivel mundial. Y en la cocina ocurrió lo mismo. Un montón de cocineros de la provincia de Chubut. Hemos generado hasta un grupo de cocineros que se llamaba Chucura. Chubut Cocina Argentina de origen hace más de 10 años. Y todos con el mismo concepto. Trabajar producto de cercanía, producto de entorno, para darle una identidad a nuestra gastronomía. ¿Qué es esto que están viendo ustedes acá? Sí. ¿No? ¿Vamos a agregar vino? Bien. Que ya siento que el ajito está ahí. Sí. Exacto. Levantamos todo el fondo. De cocción. Lo movemos un poquito y ese fondo de cocción se va a transmitir en sabor. Perfecto. Ahora es importante dejar que se evapore ese vino. Porque yo quiero que me levante, pero no quiero el sabor de vino acá. Así que lo dejamos evaporar. Perfecto. ¿Cómo se ve que ya va espesando por el vino? Es la propia harina. Es la harina. A ver, ¿cómo hago esta receta y la transformo para una persona que no puede comer harina? En vez de harina, utilizamos almidón o almidón de mandioca. Cualquier espesante. Es lo mismo. Exacto. Cualquier tipo de espesante. Muy bueno. Bien. Bien. Ahí me está diciendo que agregue el resto de los ingredientes. Vamos con un fumé de pescado. Perfecto. Bien. Este lo hicimos con los mismos huesos, con las mismas espinas del mero. Bien. Cuando lo fileteamos. Perdón, pero hagamos de cuenta que le hablamos a alguien que nunca hizo un fumé. Es un caldo de pescado a base de espinas, un poquito de verduritas, perejil, verduras blancas. No utilizo zanahoria. Si no, puedo utilizar apio, cebolla, un poquito de puerro y lo dejo que hierva y lo retiro. ¿Por qué? Porque si yo lo cocino mucho, la espina del pescado queda un poquito amarito. Bien. Entonces ahí colamos ese líquido y ya tenemos para hacer una cazuela, una sopa de pescado, un sabor concentrado y natural. Lo mismo con las verduras, ¿no? Cuando nos haga una sopita de verduras, recomiendo hacer lo mismo con las verduras y colar, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos avanzando. Vamos a agregar un poquito de salsa de tomate. Sí. Bien. Que en este caso es tomate natural. Qué rico. Miren el color que es totalmente diferente, ¿bien? Sí. Esto es tomate natural. Tiene cebolla, zanahoria y tomate. No tiene nada más. Que es procesado en culo. Y después procesado, exacto. Perfecto. Bien. Lo dejamos por acá. Sí. Bien. Y lo que vamos a hacer. Cien imágenes, Pablo, de la provincia de Chubut. Veíamos las ballenas. Mirá, ahí. Ay, mirá qué lindo. Es una provincia divina y muy grande. Es grandísima. Nosotros, como cocineros, en un momento tuvimos siete festivales de gastronomía alrededor de la provincia. Y cada festival con su característica, ¿no? Íbamos a Puerto Madryn con los mariscos. Veníamos a Comodoro, donde también tenemos una cantidad de pescados, pesca artesanal, centolla. Tenemos la posibilidad de tener pesca fresca todos los días. Así que eso es muy importante para nosotros los cocineros. Que justamente lo que queremos transmitir es eso. Un producto fresco llevado a la mesa. Y creo que es la forma de, justamente, ofrecer lo mejor que tenemos a nuestros clientes y a nuestros visitantes. Porque en Comodoro, ya hace un tiempo, estamos haciendo, se está desarrollando un plan para posicionarlo turísticamente. Qué bueno. Recordemos que en la provincia de Chubut, Esquel, por la olla, ya está posicionado. Y Puerto Madryn también, ¿no? Por la actividad de las ballenas y todo eso. Y Comodoro es una ciudad petrolera que, poco a poco, se va posicionando con todas sus maravillas. Digamos, que es una zona de áreas protegidas, rocas coloradas, que vos vas y parece que estuvieras en otro planeta, ¿no? Parece Marte, todo. Así que, nada, la verdad que de a poquito vamos poniendo a Comodoro. Una provincia con mucha... Ah, y es eso que se veía recién en Paraguay. Sí, sí, lo estábamos viendo. Mirá qué lindo, ¿no? Bueno, agregamos unos mejillones también. Estos los podemos conseguir propios de la restinga, ¿no es cierto? La restinga de uno cuando baja la marea, están los mejillones ahí. Y si no, de cultivo. Son las dos posibilidades que tenemos. Hay diferencia, obviamente, en cada producto. Esto porque el mejillón de cultivo está colgado a dos millas del mar. Muy tranquilo, come, relajado, es gordito, rico. En cambio, el de restinga sufre el avatar de las olas, ¿no? Entonces es un mejillón muy sabroso, pero a la vez un poquito más fibroso. Más fibroso. Mirá, y uno... Cuesta brillo. Claro, mirá cómo nos ha dado. Eso no lo sabíamos. Hace ejercicio. Exacto. En la pescadería de acá, no sé si vas y sabes si es de restinga o es de cultivo. O sea, tal vez eso pasa solo en Comodoro, ¿no? Es difícil. Eso es difícil porque, como todo producto, tenés que saber la trazabilidad. Claro. Y ahí vas a darte cuenta de dónde viene, cómo es y el tipo de mejillón que es, ¿no? Ves que por eso en la medida de nuestras posibilidades tenemos que ir a Comodoro. Exacto. Hay que visitar el sur, hay que ir a pasear y para nosotros también venir acá es un placer, ¿no? Poderles contar un poco de nuestra gastronomía, de nuestra ciudad acá a Buenos Aires para que después nos vayan a visitar también. Es un placer. Bueno, vamos, ya agregamos langostinos también. Crudos los mandaste. Crudos, crudos. En este punto, cinco minutitos y ya tenemos la cazuela. Y vamos a ver que me cruzo por acá. Sí, perdón, te la pasamos. No, no hay problema. Y perdón, yo tengo un toque, pero necesito que las sartenes estén en medio. Dale, perfecto. Ahora uno con sus locuritas, ¿verdad? Es un toque. Luego cuando viste las ollas, necesito que estén en medio. Que esté todo simétrico. Claro. Bueno, mientras se va calentando la sartén lo que vamos a hacer es dorar un pulpo que ya está cocinado. Está blanqueado. Este ya está blanqueado, está cocido, es una especie de pulpo colorado, como le decimos nosotros. También se pesca acá en el mar argentino. Contale lo que me contabas a mí, que hablábamos de... Hablábamos de la diferencia entre el pulpo colorado y el pulpo español, ¿no? El pulpo español es un producto que ya ha congelado el país, un poquito lavado de sabor, pero sí con una textura muy, muy blanda, ¿no? Sí. En cambio, este pulpo es un pulpo que, igual que los mejillones, se pesca en apnea, ¿no? Los buzos 30 metros abajo del mar y lo sacan de las roscas, lo sacan de las cuevas. Entonces es un pulpo que se aferra más a la restinga, que tiene una cierta textura. Pero, ¿qué pasa con ese pulpo? Al no estar congelado y no tener ese proceso, es un pulpo que tiene mucho más sabor. Mirá. Un sabor más intenso y un color bien, bien colorado. Van a ver que ahora lo sellamos simplemente para caramelizarlo. Perfecto. Y para que sea la presentación de nuestra cazuela, de nuestro chupín de mar. Y directamente, cuando lo cocinamos, 30 minutos por kilo de producto y ya está. No, está buena la explicación porque yo ni bien lo oí, dije pulpo español, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y me dio toda la explicación y me quedé porque si siempre uno asocia a qué bueno si es pulpo español, nada, este es nuestro. Claro, es nuestro y es rico. Acá, este es de acá, bien del sur. Bien fresco. Es lindo sentir orgullo y que todos los, bueno, acá en las pescaderías y en los restaurantes se pueden empezar a encontrar, ¿no? El langostino de Chubut. Y saber de qué provincia, de qué lugar viene específicamente. Exacto. Nosotros hemos ido a comer porque, claro, venimos a Buenos Aires y hacemos nuestro tour. Claro. Astronómico. Y encontramos los langostinos de Chubut, vas encontrando esos productos o los mezquillones, ¿no? Productos bivalvos que toda la costa de la provincia de Chubut hay un montón, ya sea almejas, vieiras, navajas, hispanopeas. Y vas encontrando estos productos que está bueno, que, viste, como que genera una sinergia entre todos los cocineros, los productores, que está muy, muy linda. Muy bien. Bien, vieron que agregamos muy poca sal simplemente al sellar el mero. Bueno, vamos a agregar un poquito de sodio a través de este producto que son algas. Bien. Algas de mar, en este caso, es alga guacame. Sí. Bien. Que ya está blanqueada también. Perfecto. Para blanquear un producto, lo que hacemos... ¿Esa la comercializan seca o...? De las dos maneras. De las dos maneras. De las dos maneras. Exacto. Pero más que tiene que ver es porque es la zona que está saneada. No hay densidad de población, son zonas que son libres de contaminantes, entonces son aptas para la recolección. Las algas, más allá de utilizarlas en gastronomía, también nos sirven para la cosmética, para el uso de otros tipos de productos y la elaboración de agar-agar, digamos, de gomas, de gelatinas, ¿no? Claro. Vamos a agregar un poquito más de aceite. Este desarrollo también fue de los últimos años, esto de empezar a encontrar estas algas, el guacame, como que cada vez que íbamos al sur, ellos te iban diciendo, no, ahora no sabés, encontramos guacame, encontramos tal cosa y eso también tiene mucho que ver con ustedes, con el trabajo que hicieron los cocineros de buscar productos, buscar y darle valor a ese productor, decir, che, esto que estás recolectando está bueno, empecé a venderlo. No, es así, ese fue un impulso que hubo en su momento y que sigue, ¿no? Porque todo esto va sembrando su semillita y cada día los cocineros nuevos están convencidos que ese es el camino, de ir atrás del productor, estar con él e interiorizarnos de todo esto, que para nosotros, ya les digo, es un lujo trabajar con este tipo de productos que nos facilitan. Aparte, cero proceso, digamos, de la huerta, del mar a la cocina, que creo que es lo más natural que hay. Exacto. Esa es un poco la idea. La idea. Bueno, vamos a ver este tentáculo. Mirá lo que es eso. Caramelizamos ahí un poquito. Divino. Y como vieron acá, voy a probar un poco, pero esto no necesita nada más. Una delicia. Es el sabor de los mariscos. Otra cosa importante. ¿Qué? Usó solo sal, un toque, después la azahada y pimienta. Nada más. No metió. Nada. No tiene nada más. Así que va a ser puro sabor. Puro sabor amar. Puro sabor amar. Exacto. 100% y el sal la usamos por una cuestión de técnica. Sí, sí, un toque. Claro. Nos hemos acostumbrado también a utilizar cristales de sal marina como para regresar el sabor y sal simplemente fina por técnica, nada más. Cuando sube una cebolla, en este caso cuando salpimenta un pescado para sellarlo, pero nada más. Perfecto. Después los productos hablan por sí solos. Bien. Y vamos a terminar este plato con un poquito más de perejil al final. Bien. Delicioso. Y es el pulpo ahí arriba que es una fiesta total. Mira lo que es este pulpito. No, no. Divino. Bien. Y esto. Corona el plato. Corona acá el plato. Vamos a retirar esta. O apagamos el fuego. Sí, te apagamos el fuego. Mirá, ahí te lo apago. Está buenísimo, Pablo. Y te pregunto, ¿las aguacame ya están en los restaurantes? Si uno va a comer a Chubut, te encuentran en la carta de los restaurantes. No sé si en las casas ya llegó. Sí, sí, porque hay muchos productores y es un producto que ya está metido en las cocinas de los chubutenses. Hay sales marinas que se realizan saborizadas con guacame, con salicornia, con merken también, que es un producto que tranquilamente le iría a este plato, que es un picante de origen mapuche, que va muy bien. Sí. Y el guacame no es solamente el único alga, digamos. También tenemos ulva marina, que es la conocida como lechuga de mar, que se utiliza para ensaladas. El nori luche, que también se utiliza puncho para sopas y también para la realización del alga que se utiliza para el sushi, ¿no es cierto? La codium, que es un alga que va muy bien con las carnes. Es como un alga con las carnes, pero sí, es como un piclecito, algo muy rico que va muy bien con las carnes. Y la selicornia, que es un híbrido que es entre una planta y un algo que justamente sale cuando entra una lengua de agua al continente, se retira por una manera extraordinaria y queda este producto al sol, ¿no es cierto? Entonces, por ahí entre que cambia la luna, cinco, seis, siete días, queda sin agua y después cuando sube de nuevo en una manera extraordinaria, la tapa de nuevo. Entonces, como un, nada, no es ni una planta ni un alga. Es un híbrido. Es un híbrido. Y tiene un sabor a manzana que va muy rico para las ensaladas. Sí, es rico y saladito. Y saladito. Tan párrago de mar también. Tendrían que pensar si pueden hacer vinagre. Es que lo hacemos en cultivo, ¿no? Hay preparaciones que están muy buenas. Fíjate cómo se puede seguir descubriendo todos los productos que hay en nuestro país. Antes, por ahí, el sur se asociaba al cordero. Era como la máxima o la primera asociación y tenemos un mar maravilloso, lleno de productos, las algas y demás. Gracias, Pablo Soto, por venir. Bueno. Siempre es un placer recibirte. Contanos tus redes. La gente quiere preguntarte alguna cosa de la provincia de Chubut. ¿Cómo te pueden buscar? Mira, para comer esta cazuela del Golfo San Jorge o este chupín, nada, Molle Verde, que es mi restaurante en Comodoro Rivadavia. Ahora abrimos a principios de año y básicamente lo que vas a encontrar es productos de Comodoro Rivadavia y de la provincia de Chubut. Se van todos para Molle Verde, si van a Comodoro, gracias a todos. Gracias a ustedes. Qué ganas de probar. Que nos guarden. Tú, que nos guarden. Nos preguntaban, nos vamos a la pausa. Bueno, ya, nos vamos a seguir cocinando. Tenemos una misión, nosotros. Y vos tenés la misión, enseñamos y nosotros la aprendemos a deshuesar un poco. Mi misión es esta. Salió como me salió. Bueno, vamos. Yo me ponen esta música y me hace reír mucho. Sí, a mí también. Cada vez que la ponen. Bueno. El termo en mate acá, el que quiere seguir, puede seguir. Sí. A ver, vos decís que esto parece que tuviese hueso, pero no. Parece que tiene hueso, pero no. Mirá, vamos a cortar el hilo, le vamos a sacar el hilito. Qué lindo polio. ¿Viste? Un pollo. El dorado perfecto tiene. Mirá, los chicos le hicieron un bridado genial. ¿Se ha pedido una tabla, Flor, para poder cortarlo? Divino. Mirá, vamos a sacar los hilos. Sí. Los chicos lo deshuesaron totalmente. O sea, no hay ni hueso. Acá no hay hueso en las patas. Ni en las pechugas, ni en las patas. Creo que en las alas, no sé si en las alas tiene. No, tiene pinta de no. Pero que generalmente deshuesamos. Vas a deshuesar ahora el pollo ese que está ahí. Exactamente. Esto ahí lo sacas, Flor, ahora. Vamos a deshuesar ese pollo crudo. Y vamos a sacar el hilo para poder cortar y a que a nadie le llegue un pedazo de hilo a la mesa. Por favor. Perfecto. Mirá. Lais es una maestra del pollo relleno. Gracias, Flor. Esto es una pregunta, por ahí me adelanto, pero me intriga y la ansiedad. ¿Está deshuesado tipo bolsa o no? Claro. Ah. Deshuesado o bolsa. Bolsa. Esa es la clave. Claro. Pollo en bolsa. Te voy a pedir, Flor, mirá, si me tenés esto por acá porque así me es más fácil con tantas cosas. Sí. Mirá, y vamos a retirar el pollo y lo vamos a pasar acá. Mirá, lo voy a dar vuelta. Está tibio el pollo. ¿Por qué? Porque tiene un relleno de queso. Ay, qué rico. Entonces, si el pollo, este pollo sí o sí tiene que reposar porque si lo vamos a dejar abrirlo en caliente, va a ser una explosión de queso y queremos que tenga una textura. Pierde un poco la forma, ¿no? Claro, pierde la forma. Entonces vos fíjate, para rellenar el pollo, cómo lo vas a rellenar y qué ingredientes vas a usar. Si usás queso, vas a tener que dejar reposar un poco el pollo para poder cortarlo y si no, buscate ingredientes que no lo puedas cortar en caliente. Bien. Ya sea carne, también hay pollos rellenos con carne de vacuna también. Podés usar un blend de carnes y lo rellenás con carne. Está bueno eso. Mirá, lo voy a cortar acá, mirá. Claro, la pechuga, aparte eso. Aparte, el pollo así deshuesado, también lo podés cortar en cuadraditos y... ¡Qué rico! Mirá qué jugoso. Delicioso. Jugoso, mirá, jugoso, rico, mantiene todo el jugo y lo vamos a emplatar. Lo vamos a dejar así, entero, porque esto es para compartir. Sí, obvio. ¿Quién? ¿No te vas a comer un pollo entero solo? No. Relleno encima. No tiene hueso. Si por eso no se come. No se come. Pero eso para mí es un aperitivo. Qué rico, ¿verdad? Sí. Empiezo por acá y después sigo por el pulpo. Claro. No, y esto no va solo. Tiene una gremolata, una gremolata que tiene ralladura de naranja y verdes que tenemos de nuestra hidroponía. Sí. Y vamos con... No va ahí solo el pollo. Si decimos pollo, ¿con qué va? ¡Papita! ¡Papita! Con papas. ¿Se pide una pinza, Flor? Y zanahoria. Y zanahoria. Riquísimo, ¿verdad? Bueno, voy con la mano. Bueno, ya está. Comemos, Pato. ¿Comemos? Mirá, mirá lo que es esto, estas papas que están hechas en cuñas, digo que es un plato para compartir en familia y rendidor también, porque le podés hacer, digo que de esto así, sándwich. Claro. Lo que hace en rueda y hace sándwich. Está muy buena esa zanahoria también con el doradito. Mirá, bien doradita, una zanahoria bien dorada. Perfecto. Mirá, delicia. Y lo voy a dejar por acá. Bien. Acá. Déjalo por acá, querés. ¿Por ahí? Yo lo cuido. Ah, vos haces la. Un lujo. Yo, yo, yo. Vos lo cuidás. Lo dejás ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, arrancamos con esta receta. Sí. Lo retira. Vos decís que lo podemos aprender a hacer. Sí. Sí. Cómo ni no. Deshuesar un pollo en bolsa. Ella te va a enseñar para que lo pueda hacer cualquiera. Todo. Todo y tenete fe. Hay que tener fe. Y si no te sale con uno, vas a probar y probar y probar hasta que te va a salir. Algún día te va a salir. Algún momento te va a salir. Muy bien. En algún momento. ¿Por dónde empezás? ¿Por dónde empezamos? Mirá, yo te voy a... La práctica es la base de la perfección. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Alguien lo tiene que haber dicho. Sí. ¡Está bien! Mirá, vamos a arrancar con el pollo. Sí. Te recomiendo siempre que sea un pollo, no es grande o chico, eso depende de la cantidad de personas que hay, pero te recomiendo que sea un pollo más bien, un poquito más grande. Claro. Para poder deshuesar, ya que te haces el trabajo que sea más rendidor. Pero lindo y de calidad como este, le damos las gracias a Granja Tres Arroyos por brindarnos los mejores pollos para cocinar. Muy bien. ¿Cómo vamos a arrancar? Sí. Voy a dejar esto de costado para que se vea. Vamos a deslocar las patas. Primero, viste que el pollo está más así. Suele estar así, como más tenso. Suele estar agarrado con la carcasa. Así, más tenso. Exactamente, está agarrada con la carcasa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar de acá y lo vamos a deslocar de uno. Claro. Y lo vamos a deslocar del otro lado, ¿eh? Bien. De los dos lados. Lo vamos a dar vuelta porque voy a empezar primero. La parte más delicada que tenemos siempre miedo de romper es la parte de la espalda que tiene hueso y tiene la piel. Está muy pegada casi al hueso. Exactamente, está pegada al hueso y lo que necesitamos es que no se rompa la piel. ¿Por qué? Porque necesitamos que... Perfecto. Sigamos porque la cámara sigue prendida. Bueno, mira. Sí. Lo vamos a dar vuelta. Lo damos vuelta. Sí. Y vamos a deshuesar de la parte de atrás primero. ¿Por qué? Porque yo necesito cuidar que esta piel no se rompa. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar la piel. Te hago una pregunta, Elena. Sí. ¿Cuchillo? Porque me imagino que no podés encarar esto con un cuchillo cerruchito, con cualquier cuchillo. No. Tiene que ser un cuchillo especial para esto. Tiene que ser un cuchillo que sea... Vamos a agarrar con el chiquitito. Que sea cortito. Bien. No vas a buscar un cuchillo que me trajeron hoy, mirá, de este tamaño, porque primero es peligroso. Claro. Te podés cortar porque al no tener, si es tu primera vez que vas a deshuesar un pollo, te recomiendo sí o sí que sea. Uno chiquitito. Hay unos chiquititos y hay unos que tienen como un cabo, que esos son mejores todavía. Perfecto. Cuchillo chiquitito. Chiquitito. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Pero vos quédate ahí, porque a la vuelta Cláid nos enseña absolutamente todo sobre el pollo rojo. Nunca dejaré de amarte, no. Cuando menos lo esperaba, parciste. Seguimos acá en Construir los Argentinos y ahora sí. Cuchillo chiquitito. Volvimos con todas las luces. Con todas las luces. Cuchillo chiquitito. Cuchillo chiquito. No cerruchito. No cerruchito. Arrancamos de nuevo. Mirá, dislocamos primero las patas. Sí. Pata muslo. Pata muslo. Y lo que voy a hacer es sacar la parte, yo no lo saqué, lo dejé para que lo vean. Tengo acá el rabo, la aceitera. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a deshuesar primero esta partecita acá. La vas a dejar, gracias Ines. Y lo vas a dar vuelta. ¿Por qué? Porque decíamos que queremos sacar la parte primero que más delicada es la parte que tiene, está el hueso pegada a la piel. Y necesitamos la piel que la piel nos quede entera. ¿Por qué? Porque la piel va a ser contención de nuestros rellenos. Si se rompe la piel, no pasa nada, lo podés coser. Y lo hay aguja y si no, lo podés bridar también. Pero lo ideal es que no se rompa la piel. Y vamos a comenzar poniendo la mano y levantándole a poquito y vamos a ir deshuesando. ¿Puedo agregar algo? Sí. Que hablaban de los cuchillos. También están los cuchillos fileteadores que son los más larguitos, elásticos. Son los más largos. Para desde mi punto de vista, para el pollo, por lo general, para que te entre en los huesos y todo, por lo general es mejor. El fileteador. Este tipo de cuchillos. Ah, el oficio decís. Sí. Sí, a ver, también es cuestión de gusto, ¿no? No sé si es este que decís vos, mirá. Claro. Ese. Que la hoja es más flexible. Es como largo, entonces no lo podés meter mucho. Claro, claro. Desde mi punto de vista, a ver cada machito con su librito. Exactamente. Y bueno, vamos a ir despegando la parte del hueso. Y acá hay que tener cuidado. Viste que tiene el lomo del pollo. Sí. Que tiene como dos huequitos acá. Bueno, ahí tiene carne. El filet mignon. Es como que en la cadera del pollo hay dos circulitos muy chiquititos. A ver si se logra ver. Que le llaman los lomitos, que están como en la pata muslo está eso. Exactamente, está. Y esto se lo retiramos, que queda el hueso acá. Te queda con dos agujeritos acá. Lo vamos a ir retirando. Ah, pero después también está el de la pechuga. El lomito de la pechuga. El lomito de la pechuga. Bueno, vamos a ir poniendo el cuchillo todo por acá y lo vamos a ir despegando de la piel. Perfecto. Del hueso. Siempre tratando de que la piel no se rompa porque es la contención de todo. Exactamente, es la contención de todo. Y acá llegamos hasta el lomo y ahí vamos a ir bajando por las costillas. Perfecto. El cuchillo y presionando siempre. Porque te vas a dar cuenta, sentís el hueso y tratá de no agujeriar la piel. También lo que está bueno es primero como masajearlo al pollo. Claro. Y vamos a tocar. Tocarlo. Para reconocer las partes y después ir siempre pegado al hueso, ¿no? Exactamente, conocer la fisionomía de cada animal cuando vas a deshuesar. Imagina en este caso el pollo. Mirá, yo acá ya puedo meter la mano, fíjate. Ya lo despedí de acá, lo despedí de acá, lo despedí de acá. Ahora me queda, o sea, yo ya tengo todo despegado esta parte y las patas. Claro. De lo que es la carcasa. Sí. Vamos a ir a este lado. Me queda la parte de la carcasa. Sí. Que yo acá lo que voy a hacer es despegar la piel de la pechuga. Ajá. Mirá, vamos a meter la mano sin romper la piel. Mirá. Quiero despegarlo, ¿para qué? Porque de acá tengo que deshuesar la pechuga sin romper la piel. Perfecto. Hacer esto en vivo es de una valentía que la quiero destacar. Sí, olvidate. Además de que es una gran cocinera y una gran maestra, es una valiente. Porque no cualquiera se anima a mostrar esto en vivo. Porque es difícil de hacer, pero lo estás haciendo espectacular, Glá. Importante, algo más. Glá, siempre, ¿no? Sobre tu dirección. Pero que el cuchillo viene afilado. Para esto tiene que estar súper afilado. Claro. Para no serruchar arriba de la carne y romperlo. Exactamente. Si no se te rompe la carne ya. Y acá tenés que tratar de levantar, o sea, levantás la piel y vas viendo. Vas pispeando. Vas yumeando. Vas yumeando. Levanta la sábana, ¿viste? Sí, sí, estás yumeando. Y acá sacás todo, vas desprendiendo porque tiene como unos pequeños, una pielcita, un cartílago que lo va cortando. Claro. Y tú me dices, se ríen. No, hay gente impresionable. Claro, porque yo dije lo de la sábana. Es impresionable. Es así. Pero bueno, tenemos que estar mirando ahí. Exactamente. Y no romper la carnecita. Exactamente. Y bueno, y de acá, o lo podés dar vuelta y terminar, sacar de la parte de abajo o de la parte de arriba. Yo voy a ir por la parte de arriba. Perfecto. Que tiene la parte del medio. La quilla. Exactamente. Vamos a sacar lo que dice firme la quilla sin romper la piel. Perfecto. No tengas miedo. Las primeras veces, yo me acuerdo cuando yo cocina, teníamos el profe ahí. Sí. Cuidado los dedos. Claro. Porque me... Está súper afilado el cuchillo, pero cuidado los dedos. Ojo los dedos. ¿Por qué? Porque acá tenemos la carne, está cruda y está como jabonosa. Claro. Gelatinosa. Exactamente. El pollo, viste, que tiene esa gelatina que es característico del pollo. Y lo vamos a tener que cuidar un poco, la mano, para no cortarnos. Claro. En ese sentido está re bueno que tenés un repasador seco al lado como para ir limpiándote. Claro. Te vas limpiando. Y este repasador después no vas a limpiar otra cosa. Porque acá hay pollo crudo. Contaminación cruzada. Vas a llevarlo a lavar directamente. A lavar. Exactamente. Y acá te tenés que tomar tu tiempo. Más si es la primera vez que lo haces. Exactamente. No te pongas una cita en 15 minutos. Vos calculaste una horita de tu tiempo para hacerlo tranquilo. No te va a llevar una hora, pero... No. Quédate tranquilo, Sebastián Corbacho no le va a llevar una hora. Pero es para hacerlo tranquilo. Es para hacerlo tranquilo. Tomás el tiempo de deshuesarlo y el tiempo que te llevas a deshuesarlo después lo ahorrás en la cocción. Exactamente. Porque al no tener los huesos, mitad de tiempo. Mirá, acá voy a llegar a lo que es la conyuntura de lo que es el... Del ala. Del ala. ¿Qué hiciste ahí? ¿Dislocaste también? Dislocamos el ala también y ahí con un cuchillito también acá vamos a ir poniendo y vamos a ir sacando. Perfecto. Lo podés dejar al ala o como lo podés sacar también. Perfecto. Y 7. Pensá que donde vos dislocás es cartílago. Claro. Entonces si pasás el cuchillo por ahí, re fácil se separa. Mirá. ¿Ves? Acá ya se soltó. Es una gente. De este lado. Se soltó de este lado. Me va a llevar un tiempito a correr. Mirá, ¿sabés qué? Si me lo voy a pedir a estos dos que me vayan adelantando algo. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Adelantemos. ¿Qué te hiciste? No voy a aguestar el pozo, sino que poneme el sartén a calentar. Sí. La sartén. Vos danos las directivas. Un cuchillo de aceite. Simétrico que si no se desespera Herrera. Sí. ¿Ahí? En el medio. En el medio. Le vamos a poner aceite. Sí. Espera. Sí. Aceite. Y le vamos a poner cebolla que tengo ahí, que tengo esta cebolla blanca y el blanco de la cebolla de verdeo. Perfecto. Ahí vamos. Esto sería para el relleno, ¿no? Claro. Eso va a ser el relleno. Muy bien. ¿Para qué le vamos a dejar que no estaba caliente la sartén? ¿Está medio fresca? Sí. Montamos un toque. Porque estaba calentita, yo la corrí y ahora bueno. Exacto. Y ahora yo creo que ya la tengo, como te diría, que casi toda deshuesada. Yo tengo, mirá. Mirá. ¿Salió? Claro, magia. Ahí sale. Sale. Y de acá me quedo prendido de este lado y vamos a hacer. Y ahora más fácil porque ya. ¿No? Claro. Claro, ahora lo podés hacer afuera porque el tema es cuidar que no se te rompa la piel. Una vez que sacaste todo el hueso. Claro. Ya está. Y este hueso vas a hacer un rico caldo. Un caldo. Y es más, después que hiciste el caldo, si te quedó carne, lo desmenuzás y le sacás más. Totalmente. Exactamente. Para una ensalada, para lo que quieras. Para una ensalada, para una croqueta. Es el hueso que quedó de todo el pollo. Y mostrá ahora cómo lo volvés para adentro porque claro, ahí eso que salió, lo metés para adentro. Por favor. Sal, pimienta y acá lo damos vuelta. Mirá. Mirá. Ya, maestro. Julio Iglesia cumplió tus primeros 80 años. ¿En serio? Ay, ya. La semana pasada. Está como nuevo. Muy bien. Acá tenés una opción. Lo podés sacar los espolones o dejárselo. Yo se los voy a dejar y lo voy a doblar hacia atrás. Bien. ¿Por qué? Para mantener la forma, más que nada, para poder cocinarlo bien. La sala se va a comer y te va a quedar el huesito de la sala. Perfecto. Vamos a dar huesito ahí. Si la sala la sacás, la podemos hacer algo también. Obvio. También, pero se la vamos a dejar para poder bridar. Para bridar. Perfecto. Para poder agarrarlo. Exactamente. Y las patas, querés deshuesarla, la podés deshuesar. Yo se las voy a dejar para poder atarla. Perfecto. Los chicos que hicieron, deshuesaron una por una. Son unos genios. Deshuesaron todo el muslo y después la patita y le sacaron. Le sacaron el hueso. Perfecto. Lo podés hacer, sí, lo podés hacer. Pero yo ahora voy a rellenar así. Yo ya tengo acá relleno mientras esto se va haciendo. Bien. Voy a rellenar. Acá no pasa nada porque tengo relleno ya listo, pero tengo las manos sucias. No pasa nada porque es pollo crudo y esto va a ir al horno. Claro. Así que yo tengo este relleno. Está la mano sucia con el pollo que va a rellenar el polio. Exactamente. ¿Qué tiene mi relleno? Yo acá puse a sudar. Cebolla común. Cebolla de verdeo. Sí. Lo vamos a sudar un poco y le vamos a agregar. Sal pimienta, aceite de oliva. Sal pimienta, aceite de oliva. Y cuando sale del fuego le vamos a agregar tomate seco, jamón cocido y queso. Qué rico. Quesos, muchos quesos para abrirlo. Muchos quesos. Y chorré el quesito. Un quesito azul. Sí, puede ser rico con un quesito azul. Puede ser un queso azul. Vale, que tengas. Lo bueno de esto es que lo podés rellenar con lo que tenga en la helada. Bueno, que tengas. También, si tenés una pechuga de pollo, lo que podés hacer es también procesar una pechuga de pollo y le terminás rellenando el pollo con pollo también. Entonces, cuando cortes el pollo, en vez de ponerle tanto queso o algún otro vegetal, es todo de pollo. Le pones más pollo. Como una muselín. Una muselín. Claro, una muselín. Una muselín. Parte igual de crema y carne, sal pimienta, mixiás. Súper delicado. Y salgado. Muy, muy suave. Sí, es buenísimo. Exactamente. Esto está buenísimo porque, viste, cuando querés preservar la humedad del pollo y demás, esto te ayuda a preservar la humedad de la pechuga cuando la cocinás. Exactamente. Y aparte la cocción es más corta, entonces la pechuga se será menos. Hola, ustedes que son más inteligentes que yo. Pero qué es, querido. Suprema y pechuga. Sí. ¿Qué diferencia hay? La pechuga es todo. Y cada pechuga tiene dos supremas. Ahí está, listo. Eso nos enseñaron en la escuela de cocina. Claro, no, no. Bueno, y la milanesa es la patamulo. Y la milanesa en general se hace con la patamulo de huesada, pero qué rica que queda con suprema también, ¿no? El polio es rico en toda su forma. Sí, totalmente. Sí. Bueno, ahí mezclamos un poquitito. Te estamos cuidando este relleno porque tenemos que hacer más pollo. Este ya aflojó, lo sacamos del fuego, ¿no? Sí, aflojó en el fuego porque no sé si tengo que agregarle queso, si van a decir algo, no lo sé. No, no, no tenemos que decir nada. Ah, no tenemos que decir nada. Relajad. Relajad. Ya todo ha sido dicho. Acá, acá. Muy bien. Ya todo ha sido dicho. Acá seguimos con el pollo, no traemos chivo. No. Estuviste bien. Estoy muy elocuente, oye. Estuviste bien. ¿Dormiste bien? Sí. Pues yo tengo esa teoría, cuando dormís bien, al día siguiente hay más luz. Estuviste encendidas en la cabeza. No, no, no me destaco por eso, pero... Yo hoy no dormí bien, así que no sé si tengo tanta... Bueno, y acá lo até. Sí. El relleno de acá, para que no se me escape, le vamos a dar una atadita más. Y acá, recordá, sacarle la aceitera, que está acá abajo. Mi mamá es fan de... Yo nunca le había escuchado ese nombre. Aceitera, le decís vos. Sí, mi mamá. ¿Sabés por qué? Mira. ¿Por qué? Porque acá, mirá, te voy a mostrar, lo voy a dar vuelta para los que no saben. Claro, porque tiene una glándula ahí. Es una glándula de sebo. ¿Qué tiene acá? Tiene una glándula de grasa. Sí. ¿Por qué es esto? Cuando las gallinas, va a llover, ellas ya saben que va a llover, ¿qué hacen? La vas a ver debajo de las plantas, dándose vuelta y sacándolas. Aprietan esto con el pico y engrasan todas sus plumas, la más gorda de la sala. Para poder, sí, para que la lluvia no las moje. ¡Qué bueno! Claro, es eso, es eso. Esto es el conocimiento de Gladys, qué importante que fue de tu vida en el campo. Claro, bueno, sí. Entonces, cuando voy a todas las gallinas abajo de las plantas, un día que se está nublando y se están todas limpiando y acomodándose las plumas, ¿sabés que va a llover? Se están engrasando. Engrasan las plumas para que la lluvia... De ahí viene el dicho, no sé si lo puedo decir. Se desgrasa. Gallina prolija. No sabía el dicho. Claro. Pero esa glándula sebácea, esa glándula de grasa con la que ahora aprendí que hacen eso las gallinas que no tenía ni idea, una chica muy de ciudad, tiene un sabor feo, entonces por eso se saca para la hora de cocinar. Claro, porque es un cebo. Es un cebo que tiene. Si querés esta parte de la colita, se la dejan. Por ejemplo, a mi mamá, si yo llego a sacar esto, ¿sabés qué? ¿No? ¿Se enoja? Sí, esto, le encanta. No, pero eso por lo general... Ah, ¿no le sacás la glándula? No, la glándula se lo saqué. Ah, ok. Se le dejás el rabito. Es esto. Yo cuando deshueso el pollo le corto todo de una. Mirá, si te fijás, acá tiene como dos plantas de grasa. Claro. Entonces las gallinas presionan acá esta glándulita y sale aceite, como una grasita, y con eso se engrasan las plumas. Lo que pasa es que también lo dejás en el pollo y te lo amarga. Exactamente. Claro, es como la idea. Claro, queda feo. Me acuerdo de la clase de cocina, ¿eh? ¿Viste que te acordás? Hace como 25 años ya. Pero queda en algún lugar. Queda. ¿Hasta qué edad viviste en el campo, Cla? Y hasta casi los 20 años. ¿Y qué hacías en el campo? ¿Hacías, trabajabas, tenías con los animales, con la siembra de cosas? Bueno, eso es lo que contaba un poco la trazabilidad. Es de todo lo que se producía, se produce en el campo, es lo que vos consumís. O sea, nosotros vivimos a 17 kilómetros del pueblo y pensá que al pueblo capaz mi mamá iba una vez cada 15 días. A buscar algo esencial. No sé, algo esencial. Pero teníamos todo ahí, la gallina, la vaca, todo. Entonces aprendías toda la técnica, no sé, de cómo faenar un animal. ¿Ordeñar? Sí, también. Bueno, eso es lo que tenía un poco el campo que yo decía a la mañana, mi mamá decía, los animales también necesitan ese cariño. O sea, vos le tenés que atender bien. Entonces a la mañana levantarse a las 5 de la mañana, todos los días, sábado, domingo, feriado, navidad. Y yo decía, pero hoy es feriado. No, ellos no tienen feriado. O sea, ellos necesitan comer. ¿Vos comes hoy? Sí. Bueno, ellos también. Así que había que dedicarle ese tiempo a los animales. Y también el cuidado de, a veces, del animal también en sí. Porque esa vaca que nos daba la leche, era una vaca que nosotros mismos la abrazamos, la acariciamos, la ordeñamos por las patas por atrás. Era mansa. Se deja. Se deja, se deja. Y entonces el cariño que uno tiene por el animal y el respeto también por el animal, más allá de que después los comemos, pero hay un ida y vuelta de cariño, de cuidado y de alimentación consciente también, porque no comen cualquier cosa. Los cerdos no comen cualquier cosa. Porque teníamos eso en la cabeza que los cerdos comen cualquier cosa. No, comen mandioca, comen maíz. O sea, comen lo que vos le das en el carro. Esa carne de cerdo es súper magra. Muchas veces la alimentación, obvio, de lo que va a comer el animal que vamos a consumir tiene muchísimo que ver. Total. Pero viste, cuando vivimos en las ciudades estamos muy desconectados o por ahí tenemos la teoría de eso. Yo cuando era chico. Pero Glalo vivió en carne propia. Yo cuando era muy chico y mi padre es de un pueblo de Arias, en el límite Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y tenemos muchos primos en Arias, El Hortondo, Villacañal y muchos que tenían campo. Y yo tuve la suerte de ver todo lo que cuenta Glacic. Es muy lindo. Es súper lindo. No, es súper lindo y aparte entender de dónde vienen las cosas. En invierno cuando viene la facturación, que no es de hacer factura. Claro. La facturación es cuando se factura todo lo del animal, lo del cerdo, que se hace lo abondiola, lo chacinado. No me salió la palabra. Es hermoso. Es hermoso. Se juntaban, ¿no? Sí, aparte es una fiesta. Se juntaba toda la familia, hacer los chacinados. Es una fiesta. La abondiola casera, todas esas cosas. Claro. Bueno, y la vida del pollo también. O sea, en Misiones, por ejemplo, un pollo no sale en tres meses como estamos acostumbrados acá, que en tres meses de que nacen, ya está. No. Allá tarda un año. Y tal vez más tarda ese pollo en crecer. Claro. Pero son señores pollos. Son señores pollos. El doble queso. El doble queso. Más de uno te dice eso, una pavita, ¿no? Claro. Un pollo. Esto así va, un horno medio, no tan fuerte, porque pensá que esto tiene queso. Y si vamos a un horno a la chapa, ¿qué va a pasar? Los quesos van a querer salir y se te va a empezar a salir por afuera. Perfecto. Que cuando usás muchos quesos, vaya a un horno medio, medio. No lo pintaste con nada, pero quedó un dorado perfecto, pero así solo, directo al horno. Solo, solo al horno. Una mantequita, un aceitito. Si quisiese una mantequita también. Bueno, ¿y acá qué tengo? ¿Qué te quedan comiendo? Ah, las papas están buenísimas. Las papas. Hagan esas papas. Están súper. Están riquísimas. ¿Qué van a hacer? Van a lavar las papas y las vamos a cortar en cuña. Sí. También podés hacer yo, a veces lo que hago es blanquearlas un poco. Para hacerlo más rápido. Sí, para hacerlo más rápido. ¿Qué es blanquear? Pasarlo por agua caliente unos 4 o 5 minutitos, entonces acelerás el proceso en el horno. Perfecto. La podés hacer sin blanquear, lo vamos a hacer sin blanquear. Me voy a agachar porque tengo un bowl acá. Tenemos unas papas buenísimas. Todas las vegetales que usamos son excelentes. Y le damos las gracias a la UTT por las frutas y verduras agroecológicas que nos brindan siempre. Muchas gracias. Mirá, vamos a poner las papas. ¿A ver qué por la sal? Sí, las papas tienen que tener sal, por favor. Y vamos acá con sal. Si querés, acá en este momento le podés agregar romero, orégano fresco, alguna hierba dura, tomillo, aceite. Ralladura de limón, qué rico que le queda a la papa. Sí. Le queda riquísima. ¿Verdad que le tenemos la focaccia, la pizza? Hay montados, nos hacemos focaccia en la bollería. Papas súper finitas, ralladura de limón y romero por arriba. Ah, mirá qué rico. ¿Y qué tengo acá? Sí. Harina de maíz. Ah, mirá, las pasás por ahí. Las pasamos por acá. Si las blanqueas de cualquier manera, las vas a poder hacer igual. Acá tu método de pegar la harina de maíz. La papa va a ser el aceite. Perfecto. El aceite que, y también sabés que esto le va a dar este crocante crunch en el horno. Muy rico quedó. Y algo que se me ocurrió decir, si sirve, sirve, si no trae a la basura, como decía mi psicóloga, un queso rallado. Sí. Claro, viste, poniéndose algo a la señora y ya me... O sea, igual Herrera y la psicóloga ya me atrae mucho ese tópico. Podríamos hacer cinco programas. No te veías yendo a la señora. No. Se lo recomiendo a todo el mundo, señores y señores. Todos tenemos que hacer terapia. Sí. Qué bueno. Todos. Yo hice muchos años de mi vida. Qué bueno, Herrera. Bien. Se pone muy contenta. ¿Se ve? Bien. Sí, hace bien. ¿Y te decía eso? Claro, me decía algo y me decía, si te sirve, sale, si no te lo hagas. Bueno, pará, ¿y qué le dijiste a la papa? No, y que yo, perdón, he metido un poco de queso rallado en la harina de maíz y creo que sería ya... Qué rico que queda con queso rallado. Sí, ahí usate un queso, un reciadito, un más durito, porque si ponés un queso blando se te va... Hoy estoy iluminado, ¿eh? Estás iluminado, durmió bien. Estás despegado. Porque me estoy dedicando a otra cosa, no a la gastronomía. Esto así va a ir al horno. Sí. Al horno, tiempo de cocción hasta que esté dorado y lo pinches y esté tierno. Bien. Van a salir unas papas espectaculares. Hermoso. De la misma manera hice las zanahorias, no las voy a hacer, las cuento nada más. Sí. Las corté y le puse sal, pimienta y cúrcuma. ¡Ay, qué rico! La cociné aparte para que no me manches. Están súper las zanahorias, están muy ricas. Perdón que pregunte, porque me parla de la hermana, pero algo de azúcar tiene, ¿no? No. La zanahoria, es de la propia azúcar de la zanahoria. De la propia zanahoria. Muy rica. Exactamente. Muy rica. Y acá vamos a hacer... ¿Qué tenés ahí? Tengo acá perejil crespo, perejil común porque tenemos acá nuestra hidroponía, tenemos orégano fresco, que ahí re lindo, mirá el orégano está allá. Hermoso. Hermoso. Allá, mirá, tráete un poco más de orégano. Te traigo más orégano. Mirá qué lindo que está el orégano. ¿Menta querés? Ay, menta, dale. Que queda rico para eso. Una mentita. Sí, menta. Va acá. El orégano fresco, amo el orégano. ¿Hoja de apio querés? No, apio ya no. Más perejil. Perejil, sí. Un poquito de ruda para las malas horas. Esa es buena para la entrada de la casa. Yo la puse. Y se hay que ponerla. Hay que poner todo. Las casas delante no había macetero en la puerta, no había una ruda, no me acuerdo si era macho o hembra. Es macho. Pero macho. 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 La puerta, siempre hay que poner una ruda ahí para que no entre blanco. Es que le va a reventar. Dios mija. No te gusta el olor que tiene, además. No, parás. ¿Te gusta el olor que tiene? Sí, sí, es lindo. A mí me gusta también. Me hace acordar a Misiones. Bueno, en Misiones hacíamos mi mamá siempre antes de los primeros de agosto. Meses antes preparaban la caña con ruda. A mí lo que me gusta mucho ahora que viene la época, por ejemplo en La Plata, que hay muchos árboles de estilo, el olor a estilo. En la zona de San Isidro, Martínez, también hay muchos árboles de estilo. ¿Cómo me gusta eso? ¿No vas por la calle? Delicioso el olor a estilo. Ya que hablábamos de olor. Sí. Sal, pimienta, ralladura de naranja y vamos a utilizar acá el jugo de la naranja. El pollo con la naranja, la zanahoria, va muy bien. Un poco de aceite y esto a último momento nos servimos en el plato. Cambia toda esta salsita que le está poniendo. Cambia todo ese plato, esa frescura. Esa frescura, exactamente. Una cuchara acá. Una cuchara acá. Sí. Mira, mezclamos y aceite. Aceite de oliva. Allá tenés. Gracias, Flor. Flor está ahí con el pollo. Muy bien. El color que tiene y lo rico que hay y fresco. Si tiene menta, bueno, menta también. Le pusimos un poquito. Y hierbabuena. Hierbabuena. Vamos ahí. Deliciosa. Mirá lo que quedó de las papas. Hermosas. Que se fueron comiendo. Están deliciosas. Háganlo en la casa, por favor, que es riquísimo. Sí, 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 es riquísimo. Vamos a cortar. Y es fácil. Es fácil. Al principio parece como, ay, no, deshuesar el pollo. Bueno, vayan practicando. Son dos minutos. La primera vez, la segunda ya va solo. Vayan practicando que ya pronto se viene la fiesta. Sí, ya se viene la fiesta. Y te digo que para la fiesta esto re va, re va. Es perfecto. Es perfecto. Me quieren invitar para la fiesta este pollito. ¿Estás sin plan? Ensalada rusa. Sí. Sí, qué rico. Qué rico. Es muy simple. Acá sí, sacarle los hilos. Los chicos lo ataron bien. Perfecto. Y vamos ahí. Con una porción ahí y vamos. Y la gremolata esa. Y la gremolata. La aplaudimos a la que es una genia. Gracias. ¡Mábrer! Maestra. ¡Mábrer de sobo! En vivo te enseñó a deshuesar un pollo, a rellenarlo, a cocinarlo. Hice una guarnición deliciosa. Ojalá que lo hagan en tu casa, que lo hagan en toda la República Argentina porque se lo merecen. ¿Y sabés qué? Ahora nos queremos poner a bailar. Todos. Queremos que vos también en tu casa bailes porque eso es un anti lunes y vino una super banda. Dale que va. Así que adelante, chicos. Dale que va. ¡Aplausos! Me devolviste la ropa y activaste las fotos de la mejora persona contigo. ¡Aplausos! 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 ¡Excelente! ¡Aplausos! ¡Excelente! Dale que va, espectaculares Viene al Gran Rex dentro de muy poquito En diciembre, así que entradas en menta Vayan a buscarlas para bailar, para divertirse Que lo necesitamos ¿No se hace bien bailar? Hace bien bailar, hace bien el alma Y comer palmeritas también hace bien el alma ¿Qué hace mejor? El hojaldre es muy rico La palmerita, sí Es hojaldre sin levadura, ¿no es cierto? El hojaldre sin levadura Después del hojaldre partimos ya con levadura Lo que sería una medanuna de manteca Un croissant Una masa de librito Pero el hojaldre por lo general Lo que es propiamente dicho hojaldre Francés Francés, invertido El rápido El rápido Después vamos a variar, digamos La técnica que quieras usar y la cantidad de vueltas que quieras dar Bien Yo les voy a enseñar, digamos, tenemos recetas Estoy acá, ¿no? Sí Muy trocán Tenemos recetas de hojaldre como todo Pero a mí la que más me sirve para hacer un hojaldre Es hacer esta cuenta Y anótelo, señoras, señores En su casa A ver Uno por uno ¿Uno por uno? Uno por uno Después la técnica usá la que vos quieras Si querés en la manteca por fuera y la manteca por dentro Pero vos hacésme caso Usás uno por uno ¿Uno de qué? Uno de harina Uno de manteca o de materia grasa Ok Materia grasa quiero decir manteca o margarina Ya no te vayas para el lado de grasa vacuna, grasa de cerdo o aceite En los hojaldres sí o sí tiene que ser una materia grasa tipo margarina o manteca Perfecto ¿Querés usar de las dos? De las dos Entonces, uno por uno ¿Qué hacemos? Perfecto Una parte de manteca Y la parte que tengo de harina Sí La voy a repartir en dos ¿Qué quiero decir? 600, si tengo un kilo, ¿no? 600 gramos de harina Sí Voy a hacer el amasijo Y 400 gramos de harina lo voy a usar para el empaste Ah, mirá vos Chau Ok Después sí, tenés, por ejemplo, hay recetas de hojaldres clásicos que son 800 gramos de harina para el amasijo 400 gramos de harina para el empaste A mí la que más me resulte de que no me enriedo es uno por uno Ok Y si uno hace una cantidad así casera, podés hacer medio kilo La mitad ¿Vamos a hacerlo por 500? Dale 500 gramos, anoten 500 gramos de harina Sí 500 gramos de maicén De manteca Manteca, perdón Ok ¿Sí? Los 500 gramos de manteca lo uso para el empaste Perfecto Ahora, de los 500 gramos de harina uso 200 para el empaste Perfecto Y 300 para hacer el amasijo Muy bien A esos 300 gramos de harina, obvio, le vas a agregar 150 aproximadamente de agua y unos 10 gramos de sal El que nunca hizo hojaldre dice que es amasijo, que es empaste Ahí vamos, ahí vamos Genera confusión Siempre tenemos que tener en cuenta, yo acá tengo, vamos a arrancar de atrás para adelante como siempre Dale Acá tenemos el amasijo, que es la parte que va a tener la mayor cantidad de harina Perfecto ¿Sí? Dijimos, si trabajábamos 500 gramos de harina, repartíamos 300 para el amasijo, 200 para el empaste Entonces acá hicimos un amasijo, que es simplemente porque está bueno aclarar que lo que son hojaldres Más que nada hojaldres sin levadura, aclaremos El amasijo no hay que amasarlo demasiado, que no necesito que el gluten se active La masa va a ser solo para intercalar con la materia grasa y que se separe en el horno Después, no es que necesito si o si una manteca, una harina que tenga tanto de gluten, tanto hidrato No, no, una masa Perfecto Es más, muchas veces yo lo que hago, uno de los ingredientes y que la masa quede media porosa Ok No, viste, súper lisa No la trabajaste tanto No, no Sí, tiene que unirse, pero básicamente que sea una masa relativamente blanda y dura Ok Después sí, van a encontrar recetas que, perdón, ¿te sucedió con la idea? No, no Van a encontrar recetas que, qué sé yo, a la masijo le ponen manteca o le agrega, he visto recetas hasta Que le agregan una o dos yemas porque mata la grasa y ayuda a hojaldrar y da un toque de color Ok A ver, pero vamos a lo básico, al que nunca hice un hojaldre en su casa Ay, a mí el hojaldre me da mucho trabajo, me dicen, pero ¿por qué? Y porque el hojaldre, ya que hablamos de terapia, te viene muy bien para desarrollar la paciencia Claro Sí Sí, sí No, y lo que tiene bueno el hojaldre, a no tener levadura, que vos haces mucha cantidad y podés guardar en el freezer Claro Porque no se te echa Crudo 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 y... Estirado Día, llueve, decís, hago palmerita Sí Ay, qué lindo Sí, y aunque te parezca mentira Sí ¿Sabés con qué me gusta hacer mucho las palmeritas? ¿Con qué? Con los recortes Mirá, de hojaldre Con los recortes de hojaldre ¿A qué le llamo yo recortes de hojaldre o a qué le llamamos en la panadería, en la patellería recortes de hojaldre? No sé, hicimos una banda de manzana El restante que fuimos sacando, no se amasa, eso se uno uno arriba del otro, se da frío, se estira y tengo más hojaldre Perfecto Lo que va a perder es un poco de prolijidad, pero si vos no lo maltratás, va a estar bien Hasta ahora esto es una masa de harina, agua y sal Esto tengo, acá tengo, harina, agua y sal Nada más Nada más Y vamos a hacer lo más simple, que es el empastado ¿Qué es el empastado? Es cuando colocamos la manteca adentro Perfecto De la masa Yo hablaba de técnicas, ¿por qué? Porque tenés un hojaldre, este es el famoso hojaldre clásico o francés Sí Se le llama Después tenés también el hojaldre brasilero, que se le llama, o el invertido Que la manteca, en vez de ir adentro, va a ir por fuera, es más difícil Ay, yo nunca lo pude hacer Yo tampoco ¿Por qué? Porque se me pega la manteca a la mesada Claro No Bueno, ahí lo principal es que la manteca tenga buen frío Y a diferencia de trabajar la manteca para cualquier otra preparación Quizás, si hago una media luna de manteca, la manteca no requiere que le agregue harina Porque es una manteca buena Acá, si yo sí, en los hojaldres, por lo general siempre tengo que agregar harina en la manteca Porque tengo que hacer una manteca que sea relativamente elástica, ¿sí? Y quede cremosa, si yo no le pongo harina y se me va de temperatura, se me pega en la mesa Y no hay que tener miedo de trabajar con harina cuando hacemos ese tipo de hojaldre, tipo el invertido Claro ¿Sí? ¿Quieren que lo haga invertido? Bueno, ¿podés? ¿Te animás? Hasta como yo Primera vez en Cocineros Argentinos en 15 años que se hace hojaldre invertido Sí Te hago una pregunta Si a esta altura me da miedo, estoy complicada No, no Otro valiente tenemos acá Otro valiente Acá, Lorca, mi Dios, eso soy yo Ya me lo dijiste vos hace tiempo Hojaldre invertido Como verán, la manteca está fría, pero no dura Sí ¿Sí? Tóquenlo, toquenlo Ok Se trabajó Sí Cuando la manteca está bien trabajada, que se rompe la estructura de la manteca Llega un momento que la manteca, antes de empezar a fusionar, a derretirse, se hace bastante plástica Sí Plástica quiero decir que tiene como elasticidad Maleable Maleable Y ahí van a ver Para llegar a esto, por ejemplo, la dejaste a temperatura ambiente pomada y la mezclaste con la harina esa que dijiste Directamente en frío con la harina En frío con la harina Y la batiste con una lira Una lira o algo así Lo que sí, acá, ya te digo, no tengas miedo de agregar niña, porque siempre te dicen No, el hojaldre, ojo con la harina, que después quedan las capas, es verdad Pero en este momento necesito Después, cuando le vean las vueltas de hojaldrado, sí Bien Eso es manteca, ¿eh? Claro No es una masa, eso es pura manteca Esto es manteca No, pero ¿sabés qué? También me quedo pensando, es la cantidad de harina que tiene esa manteca ¿Eso ayuda a poder estirarla así de esta manera? Tiene... Si respetamos una receta de uno por uno, tiene el 20% más o menos Claro Mirá Yo lo veo y ella sustrae Entonces, importante ¿La masa está fría? La masa, sí Del mismo tamaño Del mismo tamaño Importante, siempre trabajar masa y manteca fría Ah, ah Todo frío de heladera Todo frío de heladera Sí, a ver Si no tenés la posibilidad de tener un ambiente frío Y ahí ya lo que te recomiendo es que trabajes con margarina Claro, claro Porque con manteca se va a complicar Claro Pero ahora voy estirando las dos ¿Y la manteca está abajo? Sí Y vamos a empezar con las vueltas de hojaldrado Yo creo que una vez sola intenté hacer y dije, no, esto no No es para mí No, no Se me empezaba a pegar en la mesada Mirá Increíble No, no Mirá ¿Cómo lo estás tirando manteca directamente? Manteca Increíble Claro A mí lo que me gusta del hojaldre, digamos, la diferencia entre un hojaldre y otro Sí Vamos, porque también la realidad es, ¿para qué se justifica? Ah, para qué hacer, claro Hacer un hojaldre invertido, un clásico Yo por lo general, sacamos la harina Yo por lo general, si te vas a hacer tapa empanada, no sé Un palmerizado uso el clásico Ahora, cuando quieras una miloja, una preparación un poco más de pastelería A mí me gusta quizás hacer un hojaldre invertido Queda como, para mi gusto, como más cremoso Mirá vos Ah Bueno, vueltas Increíble Vamos a dar cuatro vueltas dobles Ok Doble siempre va a ser en cuatro Ok Ahí, ahí Perfecto ¿Sí? ¿Y ahí? ¿Por qué arriesgamos? Monta unis Ahora Tenga, porque afuera Importante ¿Ves? La manteca está afuera Sí, claro Que no cunda el pánico, diría el chapulín color El chapulín color Las primeras dos vueltas o tres vueltas Por lo general empieza a romperse la manteca Ah Porque hay que darle frío Claro Pero si a mí me dejas tirar, no voy a darle frío Le doy otra vuelta Ok Como ahora Valiente ¿Vos mirá? Pero muy valiente ¿Vos te acordás la película Nueve reinas? Sí Cuando Garín le dice Yo vendí 5.000 kilómetros del hambre Y me felicito, me lo agradeció Yo sé Yo soy más o menos así Claro, claro, claro Ya tiene el baile Vos me hablaste de esa frase de otro día No me acuerdo de esa frase Pero ya lo voy a Ya está Todavía sirve, todavía sirve La tengo que volver a ver Bien Me encanta esa película Bueno, ahí Mirá, es manteca para afuera Primera vez que estamos haciendo hojaldre invertido Hojaldre brasilero Con el calor que hace en Brasil ¿Cómo hace? Siempre Ahí El cierre para el costado Y Increíble Y ahí ya vamos Dos vueltas Eso lo margás con los dedos ¿Por qué? Por si me olvido Por si yo me voy Después viene Gladys Y no sabe cuántas vueltas Che, Gladys le das vueltas a los hojaldres Y Gladys ya se olvidó también Con los mellizos Entonces Claro Yo con las mías Ya está Vos con tus mellizos Exacto Entonces ahí ya Ven que ya se achicó bastante No puedo seguir estirando Claro Ahora sí voy al frío Perfecto 20 minutos, media hora El tema es que la manteca No pierda su estructura Perfecto ¿Sí? Esto es como Digamos O sea no me paso de frío Para poder seguir estirando A eso decís que no pierda su estructura No, si te pasa de frío No pasa nada Ah, ok El tema es que no quieras estirarlo cuando Cuando está duro, duro, duro No, cuando Si está duro, duro Agarrás el palo Y le empezás a dar Y le empezás a dar Ah También te viene bien para Digamos, el hojaldre es bueno para la ansiedad Para sacarte los nervios Descargar Claro Está bien Está bien ¿Me entendés? Sí, sí A esto cuántas vueltas le vamos a dar Sí Cuatro vueltas dobles Nuestro productor ejecutivo quiere venir a hacer labor terapia Sí Yo me saqué el Se me cayó el La cuca La cuca Así que ustedes cuéntenme Nosotros te informamos Sí Bueno Avisanos a nosotros y le avisamos Bien Claro Este es un hojaldre Van a ver el color El tinto Claro No es un hojaldre tan amarillo Porque este es las chicas que hicieron un hojaldre clásico Claro La manteca por dentro y la masijo por fuera Bien Pero bueno, digamos A ver, otra cosa No es que si o si el hojaldre Tengo que darle cuatro vueltas dobles Te iba a preguntar eso También se puede intercalar Ok Según lo que vayas a hacer ¿Es mejor que tenga más vueltas dobles que esa de cuatro? Sí Porque tiene más capas Según lo que vayas a hacer Ok Yo siempre me pregunto ¿Qué es según lo que vayas a hacer? Por ejemplo Si tú hagas un milhoja Sí El milhoja por lo general son tres capas de masa de hojaldre Sí Que está cocido Entonces ahí me gusta un hojaldre que sea más bien compacto ¿Por qué? Porque cuando corte el hojaldre no se me separen las capas Claro Ah Si yo hago vueltas simples voy a tener más aire entre capa y capa Entonces lo que corro riesgo es de cuando corte el hojaldre para comerlo Que se te decapite Sí Exactamente Igualmente eso siempre tenés en cuenta de cuando le das las vueltas Sí, sacarle la harina excedente Perfecto ¿Se entiende? Muy bien Pero según lo que vas a hacer, palmerita Y le podés dar cuatro vueltas simples En tres O voy a hacer facturas Cuatro vueltas simples O sea, para que no se decapite qué tengo que hacer Yo le doy por lo general vueltas dobles O más cantidad de vueltas No sé Seis vueltas simples Ok Vos lo tenés en cuenta que el hojaldre es intercalar capas de materia grasa y masa Claro ¿Me entendés? Que después lo que te va a quedar es la masa, el amasijo que tenía la harina y el agua De vapor hoy Eso es lo que va a dar rigidez Y es loco, es lindo ver cuando crece en el horno Claro Lo que me ha pasado de hacer, que me quede hermoso Pero después las capas empiezan a salir una por una Y decís, ¿qué pasó? Bueno, ahí puede ser O que fueron todas vueltas simples Y el hojaldre, digamos, te quedó grueso Claro Y levantó mucho Lo mismo, no sé, miles de veces hacemos fosforito Y hace el fosforito y se abuelta Claro Bueno, para masa, para preparaciones tipo fosforito o palmeritas Desde mi punto de vista, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero a mí me gusta trabajar por lo general con el recorte Claro Porque pierde un poco de fuerza Queda un poco más prolijo para ese tipo de preparación Y no se deforma Las palmeritas, si es hojaldre fresco y no tuvo buen descanso Lo que te va a pasar es Se abre de nuevo Claro ¿Me entendés? Ahora nos va a decir ¿Qué tamaño tiene que tener la palmerita en crudo Para que te quede así de grande? Porque cambia mucho la proporción Y eso es como, es antiintuitivo Uno no lo cree así Yo te lo voy a mandar un saludo grande a David Cábana de Trabajo Conmigo, David Cresta Sí Un chico que trabaja conmigo que, la verdad Mika, Mika Canatá y David son dos chicos que vienen trabajando conmigo Pastelería y Panaria que la vienen rompiendo Qué bueno Me pone orgulloso porque laburan conmigo todos los días Y la verdad Qué lindo Me tienen al pie la letra Qué lindo Qué bueno No sé si soy rebuscado o no, pero por lo menos me entiendo Y es entenderse también con el otro Es como en la gastronomía Es también encontrar el compañero que te entiendas O vas por ese lado y vamos los dos por ahí Si uno va por allá y por allá Y a mí me pasa eso Yo siempre digo, yo no soy nadie Pero la gente de Laura alrededor mío me gusta Vos sos Juan Manuel Herrera No, bueno, pero a lo que voy es que me gusta que me expriman Claro Que me pregunten, que quieran hacer Es muy lindo tener un maestro Yo me gusta aprender también, ¿viste? Y no me cuesta enseñar Es que lo haces hace mucho, Juan Manuel No hablemos más de mí Bueno, escuchá La masa la estiraste más o menos de un centímetro Sí, puede ser más fina Bastante gruesa Ah, ok El tema es que ya se le está yendo el frío a esta masa Bien ¿Ves? Sí Entonces ahí ya se le empieza el frío Nosotros en la bollerera lo que hacemos es Hacemos el hojaldre Sí Una buena cantidad Le damos la vuelta al hojaldrado todo Estiramos Y ya lo guardamos estirado en la cámara Claro Entonces vamos sacando a medida que necesitamos Para la factura, para la palmerita Para el recorte Lo vamos guardando prolijamente Se vuelve a estirar Yo por lo general al recorte Le doy una vuelta simple o dos Para volverlo a emprolijar Claro Y seguimos teniendo hojaldre Lo importante Cuando te pase que el hojaldre se te achique Porque muchas veces el hojaldre se achica Le falta descanso Bien El hojaldre hay que darle descanso Como aquí en masa que tiene Claro Por eso yo lo que les decía Lo que les decía antes de El amasijo no amasarlo Demasiado Como si fuera un pan Porque no necesito Lo dejamos ahí Exacto Vamos a usar azúcar rubio amascado Claro La magia de la palmerita Y sabías que hay otra forma de endulzar Tus comidas más puras Más sabor Más aroma Más rubio Mascado Con azúcar rubio Mascado De Ledesma Tus comidas e infusiones Tienen ese sabor Que más te gusta Mirá Ledesma presenta Azúcar rubio Mascado Más puro Más real Más rubio Mascado Ahora tus días Disfrutalos con más sabor Y todo el aroma Próbalo Excelente Muchas gracias Por hacer esas palmeritas riquísimas Vamos A la masa directo azúcar Azúcar rubia Azúcar blanca Y un dato que me lo dio un amigo Que se llama Nicolás Mercante Que queda muy viola Un gran pastelero Azúcar Y sabés qué Un poco de azúcar impalpable ¿Qué hace eso? Te queda súper caramelizada Mira Parece como un vidrio Fíjate las palmeritas Sí, sí Quedó increíble Queda muy crocante Lo que sí Cuando usamos azúcar Mascado Yo lo que te recomendaría Que lo metas a un horno Un poco más fuerte De lo tradicional Y lo bajes Para que los cristales Que son un poquito más gruesos Que el azúcar común Se caramelicen Bien Azúcar directo a la mesada A la mesada Azúcar adentro Esto es una delicia Y ahora básicamente Lo que nos queda es armar Directo Y acá tengo Tenés Y acá debo tener Aproximadamente Yo lo hago así de grande Para que quede así Esto debe tener Si no me equivoco 30 Claro Aproximadamente Y las bandas van a ser De 15 Para hacer las palmeras Y ahí Así grandota Acá hay que meterlo Perfecto Lo único que Perdón que te interrumpa Chimis Lo que sí en el hojaldre En la palmera A diferencia de Si fuera a hacer otra preparación Tenemos que hacer bien milimétrico Con los recortes Porque ya tiene azúcar Claro Entonces cuál es el tema El azúcar se hace agua Si lo llevo al frío Ya no lo puedo utilizar Eso te iba a decir Un día Yo no sabía eso Hice algo así Y dije Ay no lo puedo estirar ahora Lo dejo en la heladera Y vengo en un rato No Era una agua Era un lago de azúcar O sea que Una vez que le ponés azúcar Tenés que actuar Por lo general Cuando utilizamos Cuando utilizamos Hojaldre Yo soy partidario Que antes de cocinar Siempre dale frío Claro Frío Pero ya armado Ya armado En cambio con la palmera Por eso te digo que también Es bueno el recorte Porque el recorte De normal Ya está bastante descansado Claro Marco bien Y ahora simplemente Ya empezamos a cortar Horno 210 220 al principio Fuerte Bajalo a 170 Que termine de secar ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Iba a tardar unos 20 minutos Media hora Depende del tamaño Mirá Cómo se ve perfectamente Las capas que desarrolló Juan Merrera Haciendo todo ese trabajo Se ven todas las capitas De manteca Hermosa Más o menos Este tamaño Tenían estas palmerotas Sí Mirá cómo crece También te quiero mostrar Esta diferencia Eso con un Yo le pondría Un bañito de chocolate No Así más rico Claro Me gusta más Ahí A la placa muchas veces Le ponemos un poco de azúcar Después Ah mirá Cuando no la lavo Yo le pongo azúcar Y ahí Y ahí simplemente Aprieto la base Ah la presionás Sí Pues si no se te abre Para asegurarme Te quedan todas así Y ese es el Ah la distancia Sí dejá la distancia Porque si no se te van a Ah dejá la distancia Hacia lo acostado Exacto Porque así abre Te entran nueve en una placa Ponele Sí En esta placa chiquita Claro Y lo que tiene la palmera Que para comercializar Si está bien cocida y seca Te dura un montón Claro No se humedece Claro Si está súper seco el hojaldre Bien cocido Te dura un montón Secretos de la panadería De Juanma Herrera Estas palmeritas son de verdad Muy ricas Muy ricas El que Para empezar Viste que por ahí De hacer el hojaldre Lo hace con margarina Sale bien Es más fácil de manejar ¿No? La margarina Ahí para una primera vez Usá margarina Yo si te tengo que hablar Sinceramente Como te hablo siempre Es todo cuestión de Costo Y Si lo puedo trabajar Una cosa es lo que yo hago Para comer en mi caso Otra cosa es lo que yo tengo Para hacer para antes Muchas veces Se Se habla mal De la margarina Por esto por otro H o por B Para trabajar es una materia prima Que nos sirve mucho En la panadería comercial Y en la casa también Es como todo Vos tenés una margarina Súper buena Que la vas a pagar Una margarina más económica En la manteca pasa lo mismo Claro Después Si vas a hacer la primera vez Este tipo de masa Te recomiendo Para que no Te frustres Eso Que nunca me sale Lo hagas con margarina Claro Para que vos puedas Empezar a tomar confianza Cuando tomaste confianza Pasá la manteca Perfecto Viste que a las habas Con azúcar mascado Quedan un poco más oscuritas Sí Esta tiene azúcar mascado Un aroma muy rico Porque el azúcar mascado También tiene esa característica Que es muy aromático Justo a miel de caña La miel de caña Si tiene sabor Pero si la querés hacer Con azúcar blanca ¿Hacés lo mismo? La tradicional es con azúcar blanca Con canela Me imagino Puede quedar raro Mirá Queda súper rico Agarrar el azúcar blanco O el mascado Y mezclarlo con canela Y azúcar impalpable Mismo dentro del empaste Perdón Si le querés agregar Un toque de alguna ralladura Para aromatizar Que va muy bien Por lo general El hojaldre es neutro Porque en las panaderías En las frijeterías En los restaurantes Se usa tanto para dulce Como para salado Pero si vos sabés que lo vas a usar Ya para dulce Lo podés saborizar Lo vas a saborizar Esas palmeritas Tienen que ir al estudio Al control Perdón Al control Para que los prueben Los chicos ahí en el control Porque están muy pero muy ricas Gracias Juan Manuel Herrera Un placer Un genio Un placer Ahora sí me lo puedo poner Escuchame ¿Dónde te encontramos? Ahí me encuentran en la bollería En Berizo Juan Manuel Herrera 1 Y en la bollería No voy a ningún lado más Gran maestro Panadero Y gran panadero Así que vayan a probar estas cosas ¿Seguro? ¿Seguro? El budín me gusta mucho El budín es amigo El budín es amigo Y es salvador el budín Si tenés uno guardado Así es este budín ¿Lo podés frizar? Claro Lo frizás Y te cae alguien el domingo Y lo tenés ahí Es una maravilla Y me encanta hacer este budín Porque tiene una técnica diferente Voy a cortarle una porción ¿Puedo? Ahí está re lindo Cómo está decorado Con esas florecillas Que le puso Nuestra querida Juli Nguyen Mirá Te voy a cortar para allá Los budines son esas masas Que es bueno tenerla a la cena Sí También dura mucho Claro Los budines están bien hechos Duran mucho Sí Este es súper súper húmedo Ahora les voy a cortar ¿De qué es? ¿De qué es? Limón Para ¿Rico? Lo estoy tocando todo chicos Perdón Limón Chocolate blanco Y arándanos Qué delicia El otro día me dio una ternura Fui con una amiga de mi hija A una confitería Así A una cafetería Y le retentó un budín de arándanos Dijo Ay yo quiero eso Y mi hija no come budín de arándanos Y dije Ay que bueno Hay niños que comen budín de arándanos No se puede mi hija No No quiere No entra en eso Mi hija Juana Sí Come Lo que ve Arándanos Lo que ve Elégano Elégano Viste Ah sí Es una etapa Cada niño es diferente Bueno Mirá lo que es El interior de ese budín Te quería mostrar eso Gracias Cine Lo dejamos por acá Voy a empezar a hacer la masa ¿Por qué me gustó esta receta? Habitualmente el budín más conocido que hay Es el cuatro cuartos Que se hace Batiendo manteca con azúcar Se le agrega huevo Y después se le agrega la harina o lo seco Este tiene un procedimiento diferente Y queda muy húmedo Muy aireado Ah súper aireado Muy húmedo ¿Viste? ¿Lo probaste? Sí Me gusta muchísimo Me encanta esta receta Entonces me encanta enseñarlo Tengo el tarjetón Inés y acá Es muy clásico Este budín De una escuela de Francia Sí Que bueno Nada Me gusta mucho Porque aparte La técnica que vas a enseñar Chimi Es súper novedosa Al budín Que estamos acostumbrados a hacer Total Hace poco Lo conocí Y la verdad es que me enamoré De la textura que queda Por eso lo compartimos En el día de hoy Con ustedes ¿Por qué? Porque en vez de batir La manteca pomada Con el azúcar Como hacemos siempre Lo que arranqué Es al revés Estoy batiendo Los huevos Con azúcar Como cuando haces Un bizcochuelo Voy a empezar A airear esto Y le voy a incorporar La manteca derretida Lo que también pensé ¿Viste cuando Para los ansiosos Como uno Sí Que tenés la manteca fría Y querés hacer un budín Y no podés Porque tenés que esperar A que esté pomada Y a veces Lo mandás al microondas Que es lo peor Que podés hacer Porque se te derrite La manteca Bueno Si te llega a pasar eso Podés usar este plan B De hacer el budín Con esta técnica Podés hacerse con manteca derretida Mientras bato Un poquito los huevos Voy a ir agregando En forma de hilo La manteca Y voy a seguir incorporando Y aprovecho Ese ratito Como si fuese una mayoreza Y aprovecho Ese ratito Para hacer una pausa ¿Les parece bien? ¿Nos vamos a una pausa? Y enseguida venimos Y seguimos con este budín loco En octubre Arrancamos este hermoso mes del año Desde aquí Desde nuestra casa Desde la terraza De la televisión pública Para conectar al país Y para seguir conociendo lugares Arrancamos este día Arranca el mes de cumpleaños de Goico Si también Entre cantos Vamos a conocer Vamos a seguir conociendo la Argentina Hoy nos toca Despeñaderos En Córdoba Si Ahí vamos a estar conectando Y mostrando un lugar paradisíaco Goico Exactamente Y para seguir bien arriba Como en esta terraza En Humahuaca Casi 3000 metros Sobre el nivel del mar Una historia hermosa Y además conocer el lugar ¿No? Hay un coleccionista Que tiene botines De todos los jugadores argentinos Si Inclusive suyos Si Si Vamos a conectar en un ratito también Opa Me dejó bosque abierto No la esperaba esta Y acá nos visita Un artista Que hace de las bicicletas Justamente un arte ¿Se imagina pedaleando Sobre un cuadro de Da Vinci? No Bueno Vamos a ver En un ratito Estamos muy formales Estamos hoy Muy bien En un ratito Es octubre Es octubre Tres y media de la tarde Estamos en vivo En la terraza de la televisión pública Para todo el país Ya venimos Con el sol de frente Bueno Seguimos en cocineros Y como te contaba Técnica diferente para hacer un budín Cuatro huevos Cuartos es mucho más liviana Las migas es más liviana ¿Vieron? Sí Es como más livianita la miga Juanma decía algo que Se parece al americano Con aceite Y muchas veces me pasa Que me piden recetas de budín Sin manteca Hay un montón de recetas Muy buenas de budín con aceite Podrías reemplazar Esta cantidad de manteca Por aceite Si no querés usar manteca Si tu médico te dijo No consumas O no te gusta Pero la manteca Le da un sabor muy especial Para los que amamos la manteca Desde mi punto de vista Los budín con aceite Al final Quieras o no Se tiende El toque te queda Viste el gusto aceite Sí Bueno Miren la textura que queda esto Es como una mayonesa Es una emulsión Es una emulsión Yo creí que era flancito No 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 De la familia De la madelena clásica Francesa también Total Que rica que es la madelena clásica Acá hay 4 huevos 200 gramos de azúcar 200 gramos de manteca Derretida Acá le vamos a poner Limón ¿Sí? Rayadura de limón Esto le queda muy rico Porque lo hace también Yo si te puedo dar una opinión Metele Metele, ¿no? Sí ¿Tenés limonero? Sí Bajá los limones Bajá los limones No le pongas vainilla Metele limón Total Bueno, yo no le pongo vainilla ¿Sabes qué? No soy Tana mira últimamente Es la No, que yo también ¿Qué tal es? ¿Qué pasa? ¿Te contagie? Y pasa una edad ¿Viste? No, a mí personalmente Sí Es preferible Es preferible Mucho limón Sí Me pasa que Cuando empezamos a agregar Mucha esencia En un burino En lo que sea En pan dulce Se pierde No sabés Qué estás comiendo Claro Entonces elegí uno o dos Yo el pan dulce le pongo Rayadura y esencia Total Bueno, acá también Aguadazar, no Fuimos a esto Aguadazar, no No Es el perfume que usaba mi abuela Yo tampoco Aguadazar Agarraba el agua de hacer Se ponía un poquito atrás No queremos Bueno, este budín No solo tiene 200 gramos de manteca Sino que tiene 100 de crema también Que la incorporo Está bien Ya está Por eso es tan rico Sabés que me gusta la crema que tiene arriba Que tiene algo ágida Y es dulce a la vez Es muy rica Y es cremosa Ahora si llegamos la hacemos Pero estamos un poco retrasados Bueno Yo perdí la noción del tiempo Mezclé todo Sí, lo batí Emulsionamos la manteca Le agregamos la crema Le agregamos la ralladura de limón Y acá lo que vamos a hacer Es agregarle 300 gramos de harina 4 ceros Con una buena cucharada De polvo de hornear Sí, así Para que crezca un montón ¿Es así chimica? ¿O podés usar harina leudante? ¿O recomendar que no? Podés usar harina leudante Podés usar harina leudante Tranquilamente Que en las casas es re habitual Así que sí Tamizás todo esto Y lo vamos a agregar con arándanos Que para budín También podés usar los congelados ¿Vieron que están buenísimos los congelados? Sí Mucha gente compra Pero estamos en temporada Que ya hay frescos por todos lados Total Sí Pero bueno Si tuviese congelado Ponele Y chocolate blanco 100 gramos ¿Sí? Entonces vamos a agregarle Los secos Integramos Acá hay que cuidar un poco el aire O sea A diferencia del budín 4 cuartos Tenemos aire que cuidar Algo tenemos que cuidar Y algo sí Algo lo tenemos que cuidar Aunque tenemos polvo de hornear También que va a ayudar El aireado que va a tener Es otro budín Sí Por eso es importante tamizar No sé que yo no hice Pero vos hacelo en tu casa Lo de tamizar Si lo quieren hacer Suponete Tipo de budín inglés Sí Pueden ¿Eh? Sí ¿Qué querés decir? Con todos los frutos secos Que llevo un budín inglés Ah, sí, sí, sí Obvio que no es la receta clásica El budín inglés por lo general Es más compacto también Sí Qué rico Pero De todo Bueno, arándanos Esta combinación de La acidez del limón Con el dulce Extra dulce del chocolate blanco Y el arándano Queda genial Y el arándano después Cuando se abre Cuando se cocina Tiñe un poquito La preparación del budín Y eso queda hermoso Y me acuerdo que una vez Mariana Kopman Que vino hace poco Nos había enseñado Que sí, sí Demando un beso Que la quiero mucho Si tenía bicarbonato de sodio Tiñe para un lado Y si tiñe hacia el verde Y si tiene polvo de nar Tiñe hacia el violeta Algo así era Igual para mí Esto es Sensación mía Cuando es congelado Tiñe más Claro Porque se rompe más Y te larga más el agua Acá Budinera En manteca Qué hermoso es ¿Viste la textura que tiene? Está buenísima Está muy preocupada la producción Porque es tarde Pero no es tan tarde Porque no tengo mucho ¿Qué falta hacer? Te va a hacer la cobertura No tengo nada para hacer Pero por favor Vamos a comer polio Ahí está En vos confío Bueno En vos confío Me dice el productor Y no sabe lo mal que hace Bueno Mentira, mentira No, no No lo llenes del todo Si te queda preparación Es que elegimos mal la budinera Vos elegiste una más grande Pero siempre dejate un margen Porque esto obviamente va a crecer Y si lo llenas hasta arriba Después por ahí te rebalsa Y no hay nada peor Que rebalse un budín Cae el pedazo de masa En el piso del horno Y el humo se hace Y no podés abrir el horno Un desastre No usás nunca más Hacete unos muffins Y no con lo que es oro Claro Claro También puede ser Bueno Tengo acá Esto es para calentar la crema ¿Verdad? ¿Me dejaste esta ollita? La otra crema Ah, pues esta es para batir Bueno Vamos a hacer la cobertura Es una cobertura muy diferente A las coberturas tradicionales Porque en vez de hacer un glacé Vos podrías hacer Jugo de limón Azúcar impalpable Y haces un glacé Y chau Pero esta cobertura Tiene Yogur natural Tiene chocolate blanco Crema de leche Voy a hacer una ganache Chocolate blanco Y crema de leche Voy a agregarle yogur Y al final le voy a agregar Crema batida Entonces es casi una crema rica Eso es tan cremosa Yo se lo puse de cobertura Pero viste No solidifica Es más Podrías no ponérselo arriba Y servir una porción de budín Y como una quenel O un poco de esta crema Que rica Para agregarle un poco más de humedad Y Para que tome un poquito más de textura Le vamos a poner un poco de gelatina sin sabor Porque si no te queda como bastante correoso Entonces le vamos a poner un poquitito de gelatina sin sabor Cosa de al final Que frene De chorrear en el frío Que no se chorre Exacto Esta crema Bueno, batimos Ahí Estos son 200, ¿no Inés? De crema Lo dejamos batidito Estamos haciendo Un budín riquísimo Con una técnica diferente De limón Arándanos Y chocolate blanco Budín super aireado Claro, ¿no? Y sabroso O sea, hace mucho que no comí un budín así Tan rico Dice que decís Quiero comer Parece una torta Parece una torta Y este tipo de budines Duran mucho húmedos Porque tiene bastante material graso Tiene la crema Tiene la manteca Y demás Bueno Estoy llevando crema al primer hervor ¿Qué quiere decir eso del primer hervor? No la dejas hervir Y te vas a hacer otra cosa Porque si no Se va a evaporar Parte del agua Del líquido que tiene la crema Y eso no queremos Porque va a cambiar la textura De todo esto Empieza a hervir Empieza a hacer la primera burbujita Primer hervor Y ahí lo volcamos Sobre el chocolate blanco Una ganache Una ganache Nada más Ni nada menos 100 gramos de chocolate blanco Si no me equivoco Si dije cualquier cosa Decime 100 de chocolate blanco 100 de crema Dejamos acá Que se caliente un poquitito Que empiece a derretir el chocolate Y a esto Cobertura 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 Y a esto le vamos a agregar El Yogur natural A ser que vengan y nos auspician ¿No? Claro A esto le vamos a agregar Yogur natural Y después la crema de leche Y la gelatina Que si querés La hidrato La querés La hidratando Dale Le tiene que poner Gelatina en sabor En agua Hay que disolverla Y ahora llevarla al baño María Porque si no No actúa Si no la calentas Entonces eso es importante Hacerlo Bueno otro dato Para hidratar siempre la gelatina Si Siempre va la gelatina Sobre el agua No el agua Sobre la gelatina Porque se forman Esos cristalitos Que después forman Esos grumos Que no lo podés disolver más Con nada Siempre para mí Lo ideal Primero agua fría Y después Dale calor Totalmente de acuerdo Primero agua fría Después darle calor A baño María Un calor suave No lo lleves a un fuego Directo a lo loco Y si no Microondas 30 segundos Es bárbaro A esto le agregué Los 100 de crema caliente Sobre el chocolate Los 100 de yogur natural Están todos los chicos De Dale que va Listos para tocar ¿No va a alcanzar el budín Para todos estos changos? No sé ¿Vos qué decís? Me parece que no Idealmente esto Dejalo enfriar un poquitito Aunque sea que vaya Un poco a temperatura ambiente Y lo mezclamos Con la crema de leche Gelatina sin sabor Y ahí sí Vamos a pasar A decorar Este budín Riquísimo Que tenemos preparado En el día de hoy ¿Voy con esa crema Inés? Acá hay otra Ah tengo una fría Bueno A esto le agregás La gelatina sin sabor hidratada Le das un poquitito de frío Y lo vamos a decorar Ahí rápidamente Ah mira que lindo el color Mirá Ine Te lo paso Glavo Si Si no se despega Lo pasamos por el fuego Le faltó pasar un cuchillito Cuchillito Por el fuego ¿Vengo por allá? Acá Ahí está Gracias Te doy una opinión Así de atrás Para no rayar el molde Para no rayar el molde Gracias mamá Ahí Cuchillito Solo 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 Desmoldamos este budín Tan rico Háganlo Mando un beso muy grande A Bueno Hay muchas provincias productoras de arándanos Pero Acá si no Dale Mirá Yo tengo la técnica Maldito budín Mirá ¿Me sale? No dale Calor Esperá Vamos a bajar un poquito No le mando un beso Dice el gato Que te lo despido Si A Graciela Taylor de Concordia Que hace unos arándanos increíbles Y unos cítricos increíbles Ahí Somos tres personas No podemos desmontar un budín Ahí está No Si no podía ir ahí No podía ir ahí Está bien Y acá Se agarró Se agarró Está bien Se agarró No lo van a comer ¿No? Que se rompió Se lo va a comer ¿No? Ah mamá Todos en parcha ¿Viste? Todos en parcha Gracias ¿De dónde son los chicos? De Córdoba De Córdoba Ah No sé si le llenando Por favor Bueno Y acá Le ponemos un poquitito De esta crema arriba Y lo tenemos listo Qué rico Este budín De limón y arándanos Ahora sí Nos despedimos Nos despedimos hasta mañana Gracias Juanma No Un placer Gracias Gracias por desmoldar este budín Gracias Gracias a vos que estás ahí En tu casa como siempre Y nos despedimos Obviamente bailando Y cantando Con Dale que va Al principio fue así Se acabó, está terminado Cada uno por su lado Ya no daba para más Yo creo Que tomé la decisión Más correcta De seguir yo por mi lado Y no lastimarte más Y al verte besar con otro Me di cuenta que te había perdido Me invadían los celos Volviendo tan fuerte mi corazón Te veías tan linda Cada vez que te encontraba Yo moría de ganas Yo moría de ganas De que supieras Toda la verdad Yo te rugué Una vez más Pero vos me dijiste Que el amor que sentías por mí Como veces no existe más Te imploré una vez más Solo para decirte Que mi amor Seguí tanto por ti Yo quedé así para perdonar Esta libertad provisoria Yo te rugué Una vez más Pero vos me dijiste Que el amor que sentías por mí Como veces no existe más Te imploré una vez más Solo para decirte Que mi amor Seguí tanto por ti Yo quedé así para perdonar Esta libertad provisoria ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sube, sube, sube, sube! Para todos los amores prohibidos Para esta canción 2 de diciembre En el Gran Rex Están más que invitados ¡Ey! Pensaba que decir ¡Vai convenzándome! ¡Vai convenzándome! ¡Sé que me buscas! ¡Solo para detenerte!